Ah 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 Un fuerte aplauso a la gente que están en la casa porque ahora entra de verdad Farándula Radio Show Hoy en la farándula tenemos un momento funeral Momento de tristeza Un momento que realmente todos vamos a pasar Me siento totalmente no inaltecido sino triste por la desaparición física De un hombre que nunca va a desaparecer porque es parte de la música sobre todo el merengue La salsa, la guaracha, el guaguancó porque tiene muchos géneros incluso ha incursionado En el dembó y también en otros géneros porque vi que estaba cantando merengue al estilo argentino Al nivel de tango eso es algo increíble nos referimos al cantante al filósofo al sociólogo al abogado al comunicador De dónde, de orden, lo más grande comparado para mí con ese grande de la República Dominicana Peña Gómez porque tenían esa misma temblanza de voz El merengue lo hacía perfecto Un hombre de buena familia, amaba a sus hijos, amaba a todo el mundo, amaba a su fan Y lamentablemente a los 81 años muere el caballo mayor Johnny Ventura Para eso nosotros en Farándula Radio Show usted lo va a poder ver en nuestras páginas sociales Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto YouTube Así que que bueno que en este momento tengo un hombre que me puede decir muchas cosas Porque trabajó muchos años con Johnny Ventura Me refiero al gran hombre de la bella sarte, del empresariado neoyorquino Josué Baez, el licenciado, licenciado Josué Baez ¿En qué universidad antes de que salude la gente estudiante? Yo soy graduado de la Universidad Hostos del Bronx El aplauso para ti, para ti, bienvenido a Farándula Radio Show Gracias de nuevo Andy Los micrófonos son tuyos, quisiera que me hablara de Johnny Ventura Yo puedo decir que Johnny Ventura tuve el honor de presentarlo varias veces Y por eso lo vamos a recibir, lo que voy a decir ahora, yo quiero un fuerte aplauso Así lo presenté, damas y caballeros, presento el artista, el sociólogo, el abogado y el comunicador Además cantante e intérprete, Johnny Ventura Entonces tú que trabajaste, trabajaste 10 años más o menos dijiste Más o menos, sí Porque yo quisiera que tú me hablara cómo era Johnny Ventura Ese señor fue una tremenda escuela, la mejor escuela de arte por la cual yo pasé fue ese señor Tú sabes Andy, que un día en la oficina que teníamos Sergio Jiménez y yo, que en paz descanse también Sergio Jiménez era su manager de por vida ¿De qué murió Sergio Jiménez? El de Azúcar Entonces, ¿qué pasa? Por ende, Johnny Ventura cada vez que venía de Giro, a veces venía de compromiso político Porque tenía mucho contacto político Tremendo En Nueva York, y él daba viajes y cosas y siempre pasaba por la oficina Un día en la oficina, llega él, lo saludamos, todo bien ¿Cómo está? Yo tuve que hacer otra cosa, tuve que salir a hacer una diligencia afuera para la oficina Cuando yo regreso a la oficina, encuentro a Johnny Ventura escribiendo música Y yo me sorprendo y le digo, o sea que tú también hacías reglas Johnny Dice Sergio Jiménez, pero eso es lo fuerte Johnny, usted me va a decir a mí que la mayoría de esos merengues que usted ha grabado lo ha arreglado usted Y Johnny Ventura me dice, sí Digo, pero esas son cosas que uno no lo sabía Porque yo pensé que tú nada más era, o usted nada más era cantante, bailador y sociólogo Usted es muy inteligente, pero es una sorpresa para mí El hombre, aparte de ser un tremendo compositor, que no le han dado su mérito como compositor En República Dominicana no le han dado el mérito como compositor Es que eso se supo, por lo menos yo, como periodista, cronista de arte, perteneciente a Croarte por más de 22 años Ahora cumplo 23 años, perteneciendo a la asociación que dirige los premios soberanos Yo no sabía eso, entonces, si tú que trabajaste con él, me hubiese dicho una amistad tan grande como la que tú y yo tenemos Nunca me informa ni otras personas Entonces, hablar de Johnny Ventura, aparte del carisma, el entusiasmo, la alegría que tenía ese negro que botaba miel por los poros Es hablar de algo bien grande No va a existir, y dudo que exista otro hombre que interprete la música típica dominicana Porque es el merengue, pero a nivel de orquestación como Johnny Ventura Porque él tenía también la particularidad que tanto te hablaba capitaleño Y también usaba algunos adeptos, si baeños Porque le gustaba hablar con él, comer y bailar, eso era sabroso para él Entonces, además que su esposa es Santiago, era la mujer de su vida, Doña Fifa Y eso es algo muy importante Johnny Ventura, tú no mueres nunca Siento que realmente nos hace falta algo en la música Ojalá Johnny Ventura pueda seguir tus pasos Andrés Araújo y Sergio Jiménez Porque yo sé que él no se atrevía a hacerle como frente a Johnny Ventura Para que Johnny Ventura brillara con luz propia, como siempre lo hizo Aunque yo siento que Johnny Ventura debieron de poner de mate Cuando no se resistía, lo llevaron engañado a la voz de la alegría La alegría seguía, porque mira como baila ese hombre Mírenlo que swing tiene Entonces eso es algo que es indecretible La forma como ellos vestían, eso era súper, súper orgánico Tú sabes Andy, que cuando Johnny Ventura venía de gira aquí a Nueva York Tocaba por ejemplo en el estudio de 84 que le tocaba tocar O en Casa Borinquen Y había otras orquestas, ninguna de las otras orquestas quería tocar después de Johnny Ventura Porque Johnny Ventura tenía una naturaleza con ese ritmo Que opacaba a cualquier que lo siguiera Y cuando hablaba también Porque hay artistas que gustan tanto cuando hablan como cuando cantan Exactamente, hubieron varias controversias porque entonces Johnny Ventura Al tener tanta popularidad, pues tenía una noche hasta tres fietas Entonces en alguna tenía que tocar Hace falta esa organización que tenían las orquestas antes Porque recuerdo que Papa Molina tenía más de 40 artistas en escena Johnny Ventura cambió todo eso, pero vino bien vestido Con una voz, una vestimenta muy moderna Al estilo Joseito Mateo y también Elby Priestley Porque mira como se le marcaba su parte Algunas veces decían las malas lenguas que son buenas para mí Que él se ponía algo porque no tenía esa vaina tan exagerada No, yo no quiero abundar ese tema porque ya un poco fuera del contexto para mí Pero sí lo que te quiero decir que Johnny Ventura, no Elby Priestley Yo considero que Johnny Ventura tenía un parantesco a Michael Jackson Como Michael Jackson, nosotros no vamos a morir No vamos a ver otro Michael Jackson ni otro Johnny Ventura Johnny Ventura fue un creador, un ingenioso Fue una persona que modernizó el merengue Como tú dices, a los músicos de 40 sentados Él lo hizo que separaran, reunió la orqueta a 14 o 15 músicos Lo puso a bailar al frente, él fue el iniciador de esos bailes al frente Porque él era un artista inquieto Era que le salía de la sangre Era como una sinvergüenzada que se le metía al día Si tú te das cuenta, Michael Jackson Tú lo veías en las entrevistas Igual que Juan Luis Guerra Tú lo veías que hablaban timid y todas las cosas Pero cuando suben a la tarima se transformaban Ese era Johnny Ventura Bueno, recuerdo que Johnny Ventura Me aconsejó a mí, y creo que a algunos de sus artistas Porque he escuchado algunos comentarios Yo tuve la oportunidad de presentar a Johnny Ventura 5 veces Tanto en el United Palace, como en diferentes discotecas La última fue en la 207 Entonces, me decía, Andy, tú sabes lo que quiere decir farándula Que yo sé que tú sabes, dime la respuesta Farándula significa, para mí, el arte de comunicar popularmente A la masa menos poseída Pero, los que están en su casa Te van a decir la verdad que existe en internet Y en las grandes academias del mundo Farándula es falsedad Farándula es falsedad El único periodista farandulero Que se siente totalmente campesino, apechado Soy yo, porque yo subo a un escenario O presento a un artista Yo vuelvo a la normalidad Porque yo no soy farandulero ¿Viste? Entiendo perfectamente Tiene varias definiciones la palabra popular Pero, de todas formas Johnny Ventura Tú sabes que Johnny Ventura fue el segundo artista Que en realidad inauguró el United Palace El primer artista que inauguró el United Palace En esos años yo no existía Bueno, como yo estaba aquí, te puedo dar esa pequeña anécdota En ese tiempo, el primer grupo que tocó en el United Palace ¿Quién lo presentó? José Tejeda Ricardo García Ricardo García, el amigo de Feld Ceres Ese señor El político Él era el manager de Josie Esteban en ese tiempo De por vida Entonces, Ricardo García era un inquieto Hay que entrevistar a Ricardo García Es un inquieto, una visión, ese señor tiene una visión Él hizo mucho por el lado Ricardo, acuérdate que quiero una entrevista tuya, por favor Farándula Radio Show Tu canal, el canal de todos Entonces, el United Palace en ese tiempo Oye, ¿cuánto pagó Ricardo García? 5.000 dólares 2.500 dólares Yo llegué a pagar 10.000 Yo también En ese tiempo, 2.500 dólares La presentación no fue muy buena porque no era conocido el sitio Todavía, en la segunda vez que cantó Johnny Ventura No fueron mucha gente Incluso, recuerdo que esa noche Hubo que proponer el show de Johnny Ventura Porque es que eso es una iglesia No, no, es que no era popular Como un centro de baile Entonces, en otra palabra El United Palace, quien en realidad lo puso en la palestra Fuimos nosotros los dominicanos Entonces, los precios fueron subiendo, subiendo Por démosle récord a Johnny Ventura Que es nuestra figura estelar En Farándula Radio Show esta noche Sí, exacto, o sea que Johnny Ventura tuvo que ver bastante La popularidad del United Palace Porque con los Rosarios no se dio muy bien Pero se dio un poquito mejor que Johnny Ventura Entonces, Johnny Ventura, oye esto Cuando hubo que posponer el show Él se puso al frente a devolverle el dinero Y darle taquilla para el próximo show a la gente Porque era un hombre responsable Demasiado responsable Los que querían un ticket, le daban el ticket Lo que querían el dinero, se le devolvió el dinero Yo recuerdo, yo fui uno de los coordinadores de ese evento Y yo estaba con él ahí en el frente Hubieron algunos que siempre aparecen en Caco Duro Hablando mal, diciendo cosas Y Johnny Ventura con su carisma Y su educación lo hacía que bajaran el tono Diciéndole, señores, es que falta esto, esto y esto Entonces, vamos a hacer el show en otro día Si usted quiere que le devuelva el dinero, aquí está su dinero Si usted quiere un ticket para el próximo show El próximo show quita su ticket Y en otras partes, háblame de tus hazañas Junto a Johnny Ventura Porque presentar un artista y ser promotor o ser empresario Es totalmente una hazaña en cualquier tiempo Fíjate, como te dije en el comienzo Fue una super escuela Pero una persona muy humana Y muy dominicana De eso no tengo duda Una dominicanidad que tenía ese señor en los poros Que lo tiraba por los poros Porque quisiera agregar, antes de que tú desarrolles ese tema Poquito Yo trabajé con Johnny Ventura Cuando trabajó en el asunto de la electricidad aquí Junto a Carlos Ruiz De Ambarrun Y teníamos esos encuentros en Ambarrun Y yo puedo decirte a ti que los tiempos Las tantas veces que nos reunimos Era un hombre tan lleno de vida Tan humano Tan simple Tan humilde Que Dios tiene que tenerlo En su más alto pedetal Allá están juntos ya Luisito Martí Anthony Ríos Tú sabes que Johnny Ventura Se ha convertido en el Martíl original De la música de la República Dominicana Una de ellas Se puede decir autótona también Porque en realidad nuestra música autótona Es la Bachata El Pambiche El Perico Ripiao Entonces el merengue Es otro tipo de música Y el cual Johnny Ventura revolucionó Pero el rey verdadero Se llamó Joseito Mateo Que de paso él respetó siempre Siempre Ambos Tú sabes, si me salgo un poquito del contexto Escúsame Andy, porque es relacionado Yo vuelvo para atrás, no te preocupes Ya que mencioné el nombre de Joseito Mateo Joseito Mateo vivía ahí en el Bronx Y mi hermana, era manager del edificio Y el apartamento Yo lo llegué a llevar varias veces El apartamento estaba en nombre de una hija adoptiva Que él tenía Y la hija adoptiva le pone una orden para que se vaya del apartamento Entonces yo logré a través de mi hermana De que se ajustaran las cosas Porque Joseito Mateo vivió ahí de por vida Aquí en el Bronx Y se logró ir a la corte Que se trapasara el nombre A nombre de Joseito Mateo Y... Por eso él fue y nos lo dijo a nosotros Ya tengo residencia Pero yo tengo residencia de aquí Que soy ciudadano Yo tengo residencia donde puedo dormir Vivir Y me mantienen Imagínate tú Ay papacita Eso era él Eso era él Ah bueno Estaba Papi Lafontaine De esas dos lo sabía Que era realidad En realidad los pioneros Papi Lafontaine José Tejeda El cual merece mucho mérito Porque fue el que en realidad Llevó el merengue al Madison Square Garden Yo me imagino que Ralph Mercado llevó a Johnny Ventura Allá en esos tiempos Porque de cuando Cuando... Mi amigo Cuando Ralph Mercado crea el sello merengazo Él hizo varios conciertos en el Madison Square Garden Claro, tenía que ser la figura principal Yo trabajé por más de 10 años con Ralph Mercado Y un hombre muy humilde Muy... No, y un visionario que él Me pasó otra anécdota con él Y Raulín Y Michelle Raulín, Michelle Que yo lo hice Ok Pero de todas formas Johnny Ventura viene de gira Y él conoce Oye, una señora Fanática de él en el aeropuerto Antes de iniciar la gira ¿Y tú te acuerdas de la bailadora que estaba siempre en Diamond? La china Yo te estoy interrumpiendo La china La china Ella decía que era mujer de él Sí, porque ella le acompañaba Prácticamente le hacían el show junto Porque ella abajo de la tarima y él arriba Y ella bailando allá Entonces la china Y daba una vuestecita así No, que la china se quedaba embelezada Mirando así su parte a Johnny Ventura Y de ahí Y de ahí Y ese burro Ese burro de esa parte Por eso le dicen el caballo Si tú no lo sabes El caballo, bueno Entonces, ¿qué pasa? Él viene de gira El caballo Que si yo muero Y me dicen ¿En qué animal tú quieres reencarnarte? Yo diría que en un caballo Este En esa gira Johnny Ventura conoció Antes de la gira Esa señora La señora trabajaba en un motel Oye eso En Long Island Sunrise Highways El hotel El hotel Donde estaba el hotel Pero cuando Sergio Lo traía de gira Él se quedaba aquí en el Newton O se quedaba en En la 96 En la 96 Que el Newton Que eso lo inicié yo Sí Ahí el que va Antonio Santos Bueno Hay otro que se llama Que está en la 42 Que es de la misma compañía En ese tiempo Sergio Jiménez Lin Hidalgo Chuby Jiménez Querían organizar la orquesta El caballo de Broadway Sí, era imposible Entonces Johnny Ventura Le dice a Sergio Jiménez Yo quiero que me saque Que saque las habitaciones En este hotel Era un motel Andy A 45 minutos de la ciudad Wow Pero él lo hizo Por agradecimiento a la muchacha Y por hacer que la muchacha Coja su popularidad Dentro del hotel Y darle negocio al motel Oye como era Johnny Ventura Él logró sacrificarnos a nosotros Por la distancia Que no fue un sacrificio Si no una escuela Era lejos Para llevarnos Bastante lejos Teníamos para una entrevista O cualquier cosa En Manhattan Teníamos que hacerla dos horas antes Para poder llegar a tiempo Pero hábleme de tu Eso fue Johnny Ventura De esos espectáculos Que tú trabajaste Fuiste a la United Palace Madison Square Garden Yo iba como Como te digo Como room manager Prácticamente Sí, sí Porque yo acompañaba A Sergio Jiménez Sergio Jiménez Era el que le montaba Todas las cosas Todos los shows Es que Sergio Jiménez Y otros Son inteligentes Ven la habilidad La capacidad tuya Bueno, yo tengo esas dos escuelas Las dos escuelas principales Que fue el señor Sergio Jiménez Lógico, yo llevo Mi música por dentro Pero entonces Cuando Sergio Jiménez Se muda aquí Él lleva Johnny Ventura A la oficina Le da fuerza a la oficina Yo tenía la banda loca Le da fuerza a la oficina Y la oficina Creció bastante Entonces Aprendí después más Cuando llegó Sergio Jiménez A la oficina Ese señor me enseñó Bastante cosas De lo que yo sé Con el arte Los bookings O sea, las contrataciones De la orquesta Sí, sí Y así por el estilo Me imagino que fueron Al Copacabana Uh, bastante veces Bastante veces Bastante veces ¿Cuántos años Tú duraste trabajando con él? Con un promedio De 10, 9 años Bastante Es suficiente Sí, fue una universidad Yo me gradué En esa universidad Llamada Johnny Ventura Me imagino que Le han hecho muchos Funerales En diferentes ciudades Del mundo Incluso en Alemania Francia Miami Nueva York Tú sabes que Tú sabes que Tú sabes que Extraordinario Transmitido en vivo A través de la televisión Me tocó En Japón Le hicieron homenaje también Es increíble Me tocó Me tocó bastante Porque el primer país Perdón, aparte de Japón Pero Alemania Eso Alemania Ahí es que te voy Eso era lo que te quería Pero es increíble Te quería hablar El primer país Por favor, vamos a darle un fuerte aplauso a Johnny Que él está vivo En el corazón De todos nosotros Andy Ventura Necesito tu entrevista Ya lo sabes Fíjate El primer país Del mundo Que puso en las setaciones De trenes Allá en Alemania Una parcarta Con la figura De Johnny Ventura Sí Con la figura De Johnny Ventura Y diciéndole Dejándole saber A los alemanes Que el fallecimiento De Johnny Ventura Y eso me tocó bastante Porque fue el primero Después todos los otros países Siguieron Francia Siguió Italia Siguió Japón Y así sucesivamente Ese señor Tenía una popularidad Que muchos de nosotros No la sabíamos Era muy querido Desde África También lo hicieron En su reconocimiento Desde África Hasta Bueno Yo diría que De los siete continentes Pero vamos a hablar Johnny Ventura Logró A importantizar Tanto el merengue Que el merengue La ONU Lo declaró Como patrimonio De la humanidad No tanto a eso Otras hazañas Que logró En la calle 8 Los cubanos Los Estefan Eran locos Con él Y ni hablar De los grami latinos Que lo hicieron Secretario De los grami latinos Pero que Te voy a dar una anécdota Quienes iniciaron Quienes empujaron Yo estuve en eso Presente Quienes empujaron Que se crearan Los grami latinos Y que incluyeran Al merengue Fue Johnny Ventura Y el de la banda Los Homeboy Jiménez El pianista Johnny Ventura También tuvo Una Henry Jiménez Henry Jiménez Henry Jiménez Te iba a decir eso Que un luchador Él fue el que empujó Para que el merengue Se incluyera Y el campo pelado De San Francisco ¿Cómo es? Que trabaja en Latin Light Nation Latin Nation Tú dices de Romero Romero No, no, no Frank de Romero no Oh, eso que Tenemos que agregar Que Johnny Ventura Marcó pautas En todo el mundo De los grupos O países hispanos El más importante Que lo más importante Para mí No son donde él Hizo plaza Pero sí Lo conocieron E hizo una trayectoria Como fue Chile Y Argentina En Chile Fue uno de los merengueros Que por primera vez Fue a Viña del Mar Entonces Algo demasiado grande En esos tiempos Eso fue Y ahora eh Murió con ese mismo swing Porque murió Que parecía un caballo Porque él le daba Orgullo Y honor A ese nombre El caballo Johnny Ventura Eso de Viña del Mar Fue por accidente Que él estuvo ahí Él no estaba programado Para estar en el show Pero él estaba Pero él estaba de gira Allá en Chile ¿Qué pasa? Que Sergio Jiménez Y los que estaban con él Hablaron con la institución Para que incluyera Que eso le iba a dar Auge a ellos Auge a ellos Porque ya sabían La energía de Johnny Ventura Caramba Cuando ese hombre Se subió Se lo comió Los chilenos Empezaron a gustar El merengue Era una energía Demasiada Hay un video Que lo ponen ahí Bailando Vestido de blanco Que parecía precisamente Una de las vestimentas Que usó Michael Jackson Antes Michael Jackson Ya a su sala Para que lo sepa Y ese videito De Villa del Mar Y entonces Cuando él subió Ahí encendió eso Muchachos Eso es que se oía Como un LP Yo quisiera darle La gracia Al gobierno dominicano Por todo Los aportes Que hizo A favor de Johnny Ventura Tanto A A A el PLD A Al Partido del PRM Como también A la fuerza del pueblo Que fue el último partido Que él Era parte de ellos Y sobre todo A Luis Abinader Por Hacer todo lo que hizo Hizo algo Extraordinario Se va a recordar Para siempre Johnny Ventura Ha sido un hombre Grande Vivió como grande Y murió como un grande Así que Para eso Tenemos algunos comentarios De En un video Por ahí Que yo quiero que los pongan A continuación De Su hijo Andy Ventura Y Roberto del Castillo Tú verás lo que dicen Estos muchachos Y Es la responsabilidad Más grande ahora Que nos queda Encima de los hombros El no manchar nunca El legado de mi papá Si tuvieras que decir Unas palabras ¿Qué le dirías? Que con su muerte Se me fue mi vida Lo sentimos mucho ¿Él había presentado Algún Algún síntoma De algo Algún tema De salud Previamente Días antes Que le comunicaran? Eh... Hace como Diez días Estábamos trabajando En Santiago Y estaba haciendo mucho calor Llovió Y cuando subió el vapor De la tierra Él Se sintió un poco mareado Se sentó en la tarima Después lo bajamos de la tarima A... Al camerino En el camerino estaba Eh... Ambientado Ahí se repuso Inmediatamente se repuso Subió y tocó el último set Como que... No había pasado nada O sea... Tomamos las precauciones Lo llamamos al médico Eh... Como somos hipertensos Todos en la familia casi Le... Pusieron un holter Y precisamente Hicieron prueba de esfuerzo Precisamente ayer Cuando mi mamá Está hablando con el médico El médico le dice Que tiene todos los resultados En la mano Y que... El corazón de mi papá Estaba como un niño Pero solo Dios sabe Lo que... Lo que pasó Y... ¿Por qué se lo llevó? Eh... No nos podemos quejarnos Lo dejó mucho tiempo Nos los... Gozamos bastante Y es posible que... Él te ha organizado Una fiesta Y lo necesite ¿Muchas personas sanguíneas Los dominicanos Recuerden a tu papá? Con mucha música Y mucha alegría Mi papá Lo dio todo Por la República Dominicana En cuanto... A lo político En cuanto a la alegría Que le brindó Al pueblo Y en cuanto a la solidaridad Solidaridad Con todo el dominicano Muchas personas Cuando tú eres Líderes Internacionales Y artistas De todo el mundo Manifestándose En torno al... El legado Que ha dejado tu padre Déjame... Déjame responderle a ella Y te respondo a ti ¿Qué dices? Muchas personas han alegado Que él tenía algún tipo De padecimiento No, 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 no... Hubo un tiempo Un rumor Porque mi papá Tenía de que leucemia Y una persona con leucemia No creo que... Que sobreviva tanto tiempo Mi papá nunca padeció de nada Simplemente tenía hernias discales Yo tengo hernias discales Mucha gente tiene hernias discales Y sufría de la presión Es todo lo que tuvo Durante toda su vida Fue muy saludable Inclusive En estos últimos días Tenía ya 5 días Con un régimen alimenticio Porque se puso sobrepeso Con la pandemia Y estábamos... Y ya... Comenzaba a entrenar Para prepararse Para los conciertos Que tenía fin de año Que íbamos a hacer El concierto más de 100 Por todos los Estados Unidos Y estaba... Comenzó a caminar Y a hacer ejercicio Y a prepararse para esto Andy decía Que líderes políticos Artistas Nacionales e internacionales Han mostrado pues Su tristeza Su dolor En torno a la muerte De tu padre ¿Cómo les hace sentir eso A tu familia Con un padre Con más de 60 años De trayectoria Y que todo el mundo Pues reconozca Ese legado? Era de esperarse Era de esperarse Porque... Vuelvo y digo Mi papá lo que le brindó Fue cariño y amor a todos Fue solidario con todos Dentro del país Fuera del país Eh... Con cubanos Con boricuas Con... Con todo tipo de... De... De ser humano Que necesitaba su ayuda Y... De verdad que... No me sorprende Porque... Eh... Todos ellos saben La clase de personas Que era mi papá Las últimas palabras Que vas a recordar Para toda tu vida Y aspectos de parte de él Lo que me decía Todos los días Papi te quiero mucho Gracias Roberto por favor Roberto por favor Roberto Gracias Una participación También protagónica En la trayectoria artística De Johnny Ventura Eh... Estuvo... Bailó... Cantó... Al lado de él Durante mucho tiempo Ahora no poder cantar Bailar O tocar al lado de Johnny Ventura Yo no sé cómo hacer las cosas Después de ahora Yo siento que se fue Se fue mi padre Eh... Se ha ido parte de mi vida También de mi familia Y... Realmente... Pienso... O sea... Yo no me adapto A la idea De que murió No estuvimos hablando El... El domingo El día del padre Y estábamos contentos Diciéndome que... Que estaba trabajando Y... Que teníamos que rebajar Que teníamos cosas Porque íbamos así mismo Como estaba diciendo Andy Que siempre hablábamos cosas de esas Y... Y... Y cuando me despierto Con esta realidad Estoy totalmente desubicado Totalmente Fueron cuarenta y pico de años juntos Eh... Básicamente Mi segundo padre El primer pensamiento Que llegó a su cabeza Al momento en que recibe la noticia Que... Sabe que la gente Siempre estaba poniendo temas De que Johnny se había muerto De que se había muerto Y se había muerto Y... Como estaba reseñando Andy Que... El domingo Antes pasado Estuvimos en Santiago En el cumpleaños De un doctor muy querido De la familia De todos nosotros Porque es el doctor De... De una de las hijas de él Y... Y... Fue la cuestión Del... Del... Del sofoque Del calor Y... Yo le dije... A mi casa Me llamó mi esposa Mira, hay una cuestión Que están diciendo ellos Y yo le dije... No le pare a eso Que eso es... Que ahora fue que explotó lo de Santiago Que él se sofocó Y... Me dice... Pero averigua... Digo... Bueno, está bien... Ok... Y cuando... Salí del baño... Que comenzó los teléfonos... Yo no encontraba quien llamar... Yo no encontraba que hacer... Porque... Me... Señores... Hay que tener... Eh... Capacidad... Y... Yo de todo corazón... Felicito... Y... Me uno al dolor... De la familia de Johnny Ventura... El gran maestro... Yo sé que todos los dominicanos... Y los... Y el mundo... Está... De luto... Hay que reconocer... Lo de Johnny Ventura... Que fue algo grande... Su mejor amigo... Francisco Peña Gómez... Eh... Nuestro amigo... Josué... Eh... Puede decir algo... Que sucedió... Cuando fallece Peña Gómez... Eh... Tú sabes que en ese tiempo... Él era PRDista... Y muy amigo de Johnny... De Peña Gómez... Fallece... Y entonces él compró... Ok... Compró... Un... 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 Un terreno... Para que lo sepulten... Al lado de Peña Gómez... Y ahí es que está... Señores... Visiten Farándula Radio Show... Lo puedes encontrar... En todas las páginas sociales... Puede ser... Facebook... Twitter... Whatsapp... A Instagram... Por supuesto... Eh... YouTube... Recuerden que... Todos los miércoles... Y los viernes... Vamos a tener... Estos programas... Directamente... En vivo... Como dicen los... Bacanos de la calle... En Big Bola... Farándula... Radio Show... Lo mejor de Nueva York... En Real Vision... Just... A verín... Siá... Deja a... En Real es... A verín...